Bueno, estamos con Ananso Herrera, capitán de la secta de Gutiérrez. Contame, Ananso, ¿qué te pareció el partido? Fue un partido duro. En el juego que lo hacen ellos lo dormimos, pero tuvimos la suerte que lo seleccionamos y lo pudimos dar vuelta. Nos dieron por perdido esos dos puntos que se les estaban escapando y por suerte pudieron hacer el segundo inmediatamente y eso, ¿crees que fue la clave de la victoria? Salió todo lo que trabajamos en la semana, lo pudimos plantear en la cancha y lo seleccionamos justo antes que lo hicieran otro gol. ¿Por qué ganaron hoy? Porque tenemos huevo. Muchas gracias, suerte para lo que viene. Gracias.